Aquí en la planta de tratamiento de agua potable de Puerto Mayarino es donde se desarrolla el proyecto de filtración del lecho del río. Lo que ustedes observan atrás es el gran pozo que se construye desde donde se captará el agua del río Cauca. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, verificó de primera mano los avances de esta obra que mejorará el abastecimiento de agua en la ciudad. El agua que viene por el río Cauca es un agua que viene con sedimentos, contaminada, difícil de tratar, que nos genera problemáticas cuando hay invierno o cuando hay sequía. Y eso hace que Cali quede desabastecida. Y una de las maneras de abastecerse de agua es a través de estos pozos que nos posibilitan tomar un agua más pura, sin sedimentos, sin contaminación bacteriana, sin sólidos. Y abarataría los costos de potabilización. Cali es pionera en Latinoamérica en el desarrollo de estas tecnologías. Es una tecnología basada en los principios de la naturaleza, donde el agua que trae el río pasa por diferentes estratos de arena, de gravas, de piedras, de limos, y se va purificando. Desde la superficie hasta el punto de captación tenemos más de 30 metros. Es un lecho impresionante. Este lecho va a filtrar el 10% del agua que consume la red baja de Cali. Y la red baja de Cali puede atender más o menos un millón y medio de usuarios. Se espera que la filtración del lecho del río Cauca entre en operación a finales del año 2022.